Hola, mi nombre es Carmen y yo crecí aquí en la ciudad de Austin, Texas. Trabajo por el Distrito Escolar aquí en Austin. Ahora quiero hacer mi parte para protegerte y proteger a tu familia del coronavirus. Les comparto varias maneras en que ustedes se pueden proteger en su trabajo. Primeramente, es muy importante y, si es posible, mantenerse seis pies alejados de los demás. Siempre, siempre usa tu mascarilla, especialmente cuando estás rodeado de personas desconocidas. En el trabajo, trata de mantener el mínimo alrededor de tus empleados y compañeros de trabajo. Limpia y desinfecta todas las superficies que se tocan frecuentemente, así como mesas, herramientas, cosas que compartes con compañeros de trabajo, como maquinaria, vehículos, etc. Es muy importante también que te laves tus manos. Usa la regla de los 20 segundos. Lava, lava y lava. Esa es una manera de detener la transmisión del coronavirus. Si tienes síntomas del coronavirus, consulta con un médico. Protégete a ti y a tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!